Ya ven que Natalia Elcano, este loquillo, pues anduvo haciendo de las suyas. Les mostramos ayer que se hizo tendencia a esta nota de atrapado en un elevador en una plaza comercial en San Pedro. Pues les platico un poco de contexto. Fue a un prestigiado restaurante en San Pedro y pidió un tomahawk. Ese famoso corte de carne, ¿cuánto creen que le costó? Porque tiene ahí chispitas de oro. ¿Cuánto? 15 mil pesos por el pedazo de carne. Oye, yo siempre he tenido duda con eso. La gente, o sea, ¿es oro comestible? Sí, es comestible. ¿Y de qué te sirve comerte no te hace daño? Fíjate, Chivis, tú andas juntando para la flecha. Mira, te voy a decir una cosa. Mi amor me lleva a mí a buenos lugares y luego ahí andan persiguiendo cuando voy al baño. Yo por eso cuando voy a ese lugar, Laura y Toño me invitan. Me han invitado. Yo te he invitado, pero yo tengo dudas si es ese pedazo de carne o la cuenta total. Porque, o sea, puede ser... No, yo creo que es el puro pedazo. No, 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 yo no te digo que no. El puro pedazo se lo venden en eso. No, 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 no. No cuesta tan caro. No, no, no. No, si vale eso. Sí. Pago 15 mil pesos. Yo sí pienso que el puro pedazo te cuesta eso. Pregunta, tú eres cliente de ahí. Si a veces vas a otros lugares más sencillos y te cuesta bien un pedazo. Subándole en ahí, pregunta. Bueno, pues, o sea, sí, yo estoy segura que no cuesta. O sea, sí es un short. O sea, sí pago un cuento mucho, pero no eso. Pero fue el total de la cuenta. Fíjate, imagínate pedir un cortadillo ahí. ¿Cuánto no te va a salir? Unas miguitas con huevos. Unas miguitas con huevos.